Buenos días a todos y todas. Buenos días. Siendo las once horas con diecinueve minutos. El día veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión número cinco de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, compañeros. Gracias, señor presidente. Presente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Julián Arlen Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Señor Presidente, si hay quórum, 11 de 11. Muchas gracias, Secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario de Lectura a los asuntos agendados. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 676 millones 343 mil 975.50 centavos a 676 millones 693 mil 975.50 centavos. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal número 52 de la Dirección de Hacienda y Tesorero Municipal, por la cantidad de 350 mil pesos, para llevar a cabo la contratación del servicio para la elaboración de un estudio actuarial. Toda vez que el estudio actuarial con el que se encuentra, hay que renovarlo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 5, fracción 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios. Punto número quinto. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de las dependencias de arte y cultura, proveeduría, promoción económica, servicios públicos municipales y servicios médicos municipales. Punto número 6. Mismo que se realice en una nómina extraordinaria, a la que se le apliquen las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta ICR. Asimismo, se autoriza el pago de apoyo para gastos de fin de año por la cantidad respectiva de la retención del ICR efectuada en el pago de aguinaldo. Punto número 7. Puntos varios. Y punto número 8. Clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Gracias, señor presidente. Con su permiso. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tercerero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, de 676 millones 343 mil 975.50 centavos, a 676 millones 693 mil 975.50 centavos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Le solicito su autorización para dar el uso de la voz en el punto número 3, de una vez 4, 5 y 6, al tesorero y encargado de la Hacienda Municipal, Atanasio Ramírez Torres. ¿Están de acuerdo? A favor, de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Bueno, en este punto lo que estamos solicitando es la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos por la misma cantidad, para guardar el equilibrio presupuestal, de 676 millones 343 mil 975.50 a 676 millones 693 mil 975.50. Y esto es ampliarle a la parte de ingresos, lo que sería a la partida o a la cuenta 4.1.1.2.1, que es adquisición de departamento de vivienda y casa habitación, la cantidad de 350 mil pesos, misma que va a ser destinada a lo que viene en el punto 2. Pero aquí es meramente ampliar de manera general al presupuesto de ingresos y egresos por las cantidades ya mencionadas. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta? Adelante, regidor. Buenos días a todos, compañeros, con su permiso, señor presidente. Señor tesorero, ese recurso… Ah, ok, ese recurso de dónde proviene. Es un recurso de ingresos adicionales a lo que tenemos presupuestados. En la sesión anterior les mencioné, en esta cuenta traemos presupuestados 30 millones 200 mil pesos y hemos recaudado 40 millones al mes de octubre, 40 millones 300 y tantos mil pesos. De ahí es donde estamos tomando de ese remanente. ¿Por qué no ampliarlo todo? Lo señalaba también la vez pasada. Estamos revisando por qué hay otras cuentas que no se ha recaudado lo presupuestado. Entonces, al equiparar todo, pues el incremento realmente contra lo presupuestado no es mucho. Y estamos ahorita por la necesidad, estamos tomando este recurso. Muchas gracias, regidor. Tacho, ¿alguna otra pregunta? Regidor, Gerardo. No, todo bien. No, ok. Muchas gracias. ¿Quién es a favor de aprobar el punto expuesto? A favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con permiso, señor presidente. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal número 52 de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos, para llevar a cabo la contratación del servicio para la elaboración de un estudio actuarial, toda vez que el estudio actuarial con el que se cuenta, hay que renovarlo de acuerdo a lo señalado en el artículo 5, fracción 5, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Adelante. Tacho, por favor. Sí, gracias. De acuerdo a lo que señala la Ley de Disciplina Financiera, en este caso la que corresponde a las entidades federativas y municipios, en el artículo 5, señala que el presupuesto o el proyecto de presupuesto de egresos debe ir acompañado de un estudio actuarial. Revisando el estudio actuarial que tenemos, este se elaboró hace tres años, por lo tanto, la misma ley señala que debe ser renovado por lo menos cada tres años. Entonces, ya requiere su renovación para poderlo integrar al presupuesto de egresos. Y no nomás a ello, traemos en mente lo que crear un fondo, en este caso con una especie de fideicomiso para la cohesión de pensiones y jubilaciones, pero va a depender mucho del estudio actuarial, lo que tengamos que realizar en los próximos años en el gobierno municipal. Entonces, sí es importante ese estudio actuarial para la cuestión de las finanzas, el saneamiento de las finanzas y ver cómo se comportaría, en este caso, la parte de jubilaciones y pensiones al corto, mediano y largo plazo. Y serían 350 mil pesos. Quizás es un estimado en función de lo que costó el último estudio actuarial. Ya estuve viendo algunos precios con algunos despachos, si hay unos que son por menos de esta cantidad, también pedirles que se autorice que se vaya al comité de adquisiciones para que se hagan las adquisiciones correspondientes, o el trámite correspondiente a esa adquisición. Eso iría con cargo a la partida 369 de servicios generales, al proyecto 129 de finanzas con recursos municipales, 101.00, que son recursos fiscales. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, compañeros? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos los compañeros. Tacho, nada más preguntarte, escuché ahorita que ya tienes algunas propuestas, o ya viste algunos presupuestos de lo del estudio anteriores. Hasta ahorita, entonces, nada, vamos a aprobar que se gasta en 350 mil pesos, pero no tenemos ninguna empresa que lo va a elaborar. Ah, no, 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 ahorita es darle la suficiencia presupuestal y que se autorice al comité de adquisiciones para que lleve a cabo la adquisición. Ya el comité será a cargo de conseguir las cotizaciones que correspondan. Despachos y eso. Así es. Yo no les pedí para tomar como referencia para ver cuánto vamos a ampliar. Únicamente para eso pedí referencias de costos. O sea, hay quien te cobra 100 mil pesos, hay quien te cobra 500, hay quien te cobra hasta cerca de 700 mil pesos. Pero ya el comité de compras determinará con quién, en base a lo que nosotros requerimos. Entonces, nada más vamos a aprobar esto. La suficiencia y que se autorice, digo, no lo señalé aquí en el oficio, que se autorice que el comité de compras haga el proceso correspondiente para llevar a cabo la adquisición. Entonces, que se modifique el punto de acuerdo para lo que está pidiendo el tesorero, que también se apruebe para que se mande al comité de... Al comité de... Es que viene en ley. Nada más lo señalo para que esté en el conocimiento. Ok, entonces sí es que se apruebe. Tu petición es que también aprobemos. Al aprobarse va en automático, ¿no? Sí. O sea, no hay necesidad de modificar el punto de acuerdo. Sí, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Muchas gracias. Favor de levantar sus manos si están de acuerdo en el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, señor presidente. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de las dependencias de arte y cultura, proveeduría, promoción económica, servicios públicos municipales y servicios médicos municipales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Sí, gracias. Y, por favor. También está la transferencia 223 de proveeduría por la cantidad de 182 mil 545. Esto es para cubrir la suficiencia presupuestal para la compra de material de limpieza, compra de cloro, detergentes, papel higiénico, que se requieren a las diversas unidades administrativas. Es transferir de la partida 212, que es materiales útiles de impresión, que ahí hay una economía, transferirlo a la partida 216, que son artículos de limpieza. La transferencia 227 de la dirección de promoción económica por la cantidad de 150 mil pesos. Esto para instalar la electricidad en el inmueble de Redi. Esto es el inmueble que se está habilitando para la red digital que ya se mencionó en la sesión pasada. Aquí, como es un servicio que se tiene que contratar, porque el municipio no tiene la capacidad con el personal que se tiene para llevar a cabo las instalaciones como lo requieren técnicamente, entonces tenemos que contratar el servicio. Entonces, nos están pidiendo de las diversas partidas que existen, economías en promoción económica, de Sinala, la partida 379, para que se hagan todas esas instalaciones y queden dentro del tiempo que nos está requiriendo el gobierno del Estado. La transferencia 228 de la dirección de servicios públicos municipales y ecología por la cantidad de 85 mil pesos para la adquisición de un invernadero, para llevar a cabo la producción de plantas, para el requerimiento de las diversas áreas públicas municipales. Con eso, quiero comentarles que regularmente en el mes de diciembre, lo que es el área de ecología, mete requisiciones para comprar Nochebuena. En los meses, cuando se acaba la temporada navideña, pide otra requisición, mete otra requisición para comprar plantas. Entonces, vimos y les sugerimos, oye, ¿por qué no construir un invernadero? Que el mismo municipio sea autosuficiente. Entonces, dicen, bueno, ahí tenemos economías, vamos a destinarlo para la compra de un invernadero, para empezar a producir en el municipio la propia planta que requiere. Y eso nos bajará mucho los costos. Por ejemplo, aquí son 85 mil pesos para el invernadero, cosa que si compramos, por ejemplo, la Nochebuena, estaban hablando de 2 mil, 3 mil plantas, que se va casi por esa misma cantidad. Entonces, sí generaría economías este invernadero dentro del municipio. Está la transferencia también 229 de la Jefatura de Servicios Médicos por la cantidad de 170 mil 256 para la adquisición de oxímetros, estuches de diagnóstico, estetoscopios y básculas y pruebas COVID, cubrebocas, batas, guantes para afrontar necesidades ante la contingencia COVID-19. Asimismo, para la reparación y mantenimiento del equipo instrumento al médico. En la transferencia que se metió, la ampliación que se metió en la sesión pasada, era únicamente para el servicio médico. Eso es para el instrumental que requieren los médicos, que la verdad tiene alrededor de tres años que no se les actualiza y no se les lleva a cabo los mantenimientos. Estamos hablando que se reduciría la partida 254 y la partida 253 la cantidad de 170 mil 256. Para mandarlo a la partida 354, la cantidad de 40 mil 819, a la partida 531 la cantidad de 36 mil 049 pesos y a la partida 159 la cantidad de 93 mil 388 pesos. Estas serían las transferencias que nos han requerido hasta el día de hoy las diversas dependencias del municipio. Muchas gracias, Tacho. Comentarles nada más, compañeros, en el tema que menciona Tacho del Vivero, la solicitud para hacer una nueva nave para Invernadero, la nueva nave de Invernadero. Lo vimos directamente ahí en Vivero, una ocasión que fui a revisar algunos temas e inclusive hay el espacio para poner una tercera nave. Entonces le dije, bueno, pues adelante, vamos invirtiendo mejor en esto que a la larga nos va a dejar obviamente. De hecho, en corto plazo nos deja para el municipio porque me estaba platicando el encargado del Vivero, el encargado de producción, que en este primer mes Parques y Jardines le solicitó más planta que en todo el año pasado. Entonces dice, pues no tengo, si así me van a estar solicitando para Parques y Jardines, no tenemos forma de solventar toda la demanda de flores y que nos van a pedir, vamos invirtiendo mejor en una tercera nave, en este caso para que el municipio pueda ser más autosuficiente en cuanto al tema para tener nuestros espacios públicos dignos y bonitos. Es correcto. ¿Alguna pregunta, comentario? Adelante, regidor Gerardo, después el regidor Francisco. Gracias. Ay, perdón, regidora, no la vi. No, en tercer lugar. Nada más con respecto a este de los invernaderos que comenta el presidente, ¿ya lo empezaron entonces? No, apenas se están solucionando la suficiencia presupuestal para realizarlo en este mes de diciembre. Hay el espacio, regidor, es a lo que me refiero, o sea, ya se midió y hay el espacio para colocar, es que actualmente el Vivero tiene dos, dos invernaderos y se va a colocar una tercera nave. Gracias. Regidor Francisco. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo, algunos comentarios más de forma que de fondo. Y, bueno, la primera es, si habrá manera para futuras comisiones nos apoyen anexando alguna ficha de los proyectos. O sea, como por ejemplo, la primera reprogramación de cultura le quitamos al 107 y la aumentamos al 109, pero pues no sabemos cuál es el 107 y cuál es el 109. O en la ficha, en la ficha para la reprogramación, tampoco está completa, porque, bueno, sí está completa, sí cumple, pero nada más menciona, no se ven afectadas las metas, pero como no sabemos cuáles metas son, pues no podemos aquí realizar una evaluación. Y esto me preocupa, presidente, y te lo comento, porque lo veíamos ayer algunos compañeros en la Comisión de Cultura y Educación. Nos han llegado muchas peticiones para concursos y para premios, pero lo que yo les expresaba es decir, a ver, necesitamos programar esos concursos, programar esos premios, porque pareciera ahorita banco, caja, ¿no? Oye, voy a hacer un concurso. Una, no sé, no sabemos si es concurso, o sea, si es un evento privado o es un evento del ayuntamiento, porque estamos apoyando a externos, pero yo preferiría apoyar a los estudiantes de la Casa de la Cultura o a los deportistas que representan al ayuntamiento. Y al momento de estar ahorita por el ímpetu de apoyo, 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 premio, 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 a fin de año, o el próximo año, vamos una a malacostumbrar a que el que pide, pues ahí está la caja abierta, y la otra es de que no nos ajuste y volver a tener que hacer reprogramaciones. O sea, que veamos como todo el escenario, qué eventos se van a apoyar, cuáles no, para qué, tener como un criterio, ¿no? Yo sé que a lo mejor 700, 300, mil pesos no afectan el presupuesto, pero a la larga, pues sí, se van a, se van como acumulando, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de definir esos criterios de los eventos que se van a apoyar, de los proyectos, que me imagino que es el caso ahorita de cultura, y que pareciera que son proyectos como emergentes, porque hay dinero, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser un poquito más estratégicos para decir, bueno, cuáles o bajo qué criterio vamos a estar apoyando, ¿no? Sobre todo, yo creo que es una comunicación para los directores, para poderlos capacitar en la construcción del presupuesto basado en resultados, y nos puedan apoyar con la información. No tengo problema con la reprogramación, entiendo que son economías, pero creo que sí podemos tener un poquito más de información para evaluar. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, Tacho. Sí, comentar, respecto a lo que está comentando el regidor, ya tomé nota, en estas reprogramaciones para las que se les presenta en la sesión de ayuntamiento, vamos a integrar la ficha técnica del proyecto, así como los objetivos y metas que se modificarían con estas reprogramaciones. Y de lo que señala de los presupuestos, para el próximo año ya se les pidió que integran las reglas de operación para todos los apoyos y a partir del primer de enero se les van a pedir el plan o el programa manual de adquisiciones a todas las direcciones y dependencias. Una, para que les informen las comisiones qué eventos se van a realizar y para informar a la proveeduría qué compras se van a realizar durante el año para ver la posibilidad de hacer compras consolidadas y tener economías y ahorros en eso y que la distribución del presupuesto sea en función de los flujos de ingresos que podamos tener. Ya se les mencionó a todas las dependencias cuando se les convocó para la elaboración del presupuesto que esas serían las connotaciones que va a tener el presupuesto 2022. Muchas gracias. Tacho, regidora. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos, compañeros. ¿El vivero municipal de quién depende? De ecología. De ecología y medio ambiente. Porque al parecer yo he detectado como que no hay muy buena coordinación entre lo que es parques y jardines y el vivero. No por las personas, a lo mejor porque uno tiene una función, otra, otra, pero al final de cuentas las dos áreas tienen que ver con darle mantenimiento y servicio a los parques. yo aprovecho para pedirle y que tengo la oportunidad de que se pueda revisar esa situación de que pues el vivero más que negocio de vender plantas es un área que debe de responder a las necesidades de parques y jardines, sobre todo ahora que todos detectamos que es muy necesario que se rehabiliten la mayoría de nuestros parques, sobre todo los más importantes y que se sienta como una sola área. Gracias. Gracias, regidor. Así se está trabajando en ese sentido, precisamente como mencionamos por la demanda ahorita que tiene parques y jardines que era insuficiente el vivero, por eso se está trabajando en fortalecer al vivero. No sé en base a qué menciona usted que no hay una buena relación, dijo, no recuerdo la palabra exacta, pero no, sí la hay, de hecho el jefe de parques de hecho está participando y él va directamente al vivero en coordinación por supuesto con el jefe de ecología, pero va directamente al vivero para estar tratando y con los encargados de producción y atender sus necesidades que tengan para cubrir la necesidad de parques y jardines. Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Sí comentar que en la pasada reunión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales se mencionó toda esta parte y al menos yo percibí igual que yo creo todos los compañeros que sí tienen mucha coordinación, o sea, están poniéndose de acuerdo, se están apoyando entre ellos mismos porque al final de cuentas todos forman parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y hay un apoyo mutuo entre todos, hay mucha armonía y mucha coordinación a lo que yo alcancé a percibir en esa sesión, pero pues buenas las observaciones y pues hacer insistir en esa parte para que se aprovechen mejor los recursos y haya mejores resultados. Ya, entonces en lo particular yo hablo contigo porque lo estoy mencionando para… ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Regidora, ¿alguna otra pregunta? Gracias, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso señor presidente. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el pago del aguinaldo a los servidores públicos del gobierno municipal, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, jubilados y pensionados, así como 15 días a personal supernumerario, mismo que se realice en una nómina extraordinaria a la que se le apliquen las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta del ISR, asimismo se autorice el pago de apoyo para gastos de fin de año por la cantidad respectiva de la retención del ISR efectuada en el pago de aguinaldo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora, adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Anteriormente existía un decreto presidencial que emitía el presidente de la república donde decía que el aguinaldo de los servidores públicos quedaba exento de la retención del ISR. A partir de que entró el nuevo gobierno federal y el último año del presidente anterior ya nos emitió ese decreto, por lo tanto del municipio optamos por aplicarle la retención del ISR a los empleados para no incumplir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, como si iba a ver mermado el ingreso y evitar una situación de conflicto con los empleados y viendo que de acuerdo a lo que señala el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal en la cual señala que todo lo que el municipio pague de retenciones de ISR la federación nos lo reintegra al municipio vía participaciones. Entonces, en ese sentido se optó para que se le apoyara a los empleados lo mismo que se le retiene de ISR se les dé vía apoyo de gastos de fin de año en el mes de diciembre o en el mes de septiembre apoyo para útiles escolares la parte que se les descuenta de ISR y el empleado sigue recibiendo la misma cantidad. Entonces, lo que estamos ahorita solicitando es que se nos autorice manejar la misma mecánica que se ha manejado los últimos cuatro años que es que se aplique la entrega de lo que es el aguinaldo se le aplique en las retenciones de ley pero se les den compensación no compensación sino más bien como una prestación un apoyo a los empleados la parte que se les descuenta de ISR Adelante regidor Francisco Una pregunta el pago del aguinaldo genera ISR pero el pago del apoyo ya no genera El apoyo ya no genera Por la forma en que Por la forma lo damos como una prestación de acuerdo a lo que señala la ley de ISR quedaría exento esa parte Si cuidamos que estuviera dentro porque nos nos exenta bueno ocupamos la tablita de cierta cantidad de ingresos que percibe el empleado vía prestaciones están exentas entonces se cuida que no rebase lo que ya está recibiendo de apoyo para para transporte y otros apoyos si no sería un ciclo ahí que nunca acabaríamos ¿no? Gracias Tacho Adelante Gerardo Sí Presidente gracias Entonces Tesoro no sería nada más enfocado a útiles ni a eso porque hay quienes no tienen hijos en la escuela o si tienen hijos pues ya están en la universidad En este caso diciembre es para apoyos de gastos de fin de año o sea no dice para qué Ah, es que entendí que era apoyos para No, me refiero que en el mes de septiembre se les da la connotación esa de apoyos para útiles escolares o apoyos académicos etcétera etcétera Creí que iban enfocados directamente a un público Entonces se les apoya a la gente lo que ocupa pues Así es es correcto Gracias Sí, muchas gracias Otra pregunta Gracias Les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Gracias Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto Puntos varios ¿Algún asunto vario? Adelante Regidor Sí, presidente Nada más comentarte o comentarle En la sesión de ayuntamiento anterior Bueno, la próxima pasada solicité un descuento a los comerciantes del 50% que tengan la edad de 60 años hacia arriba lo comentaba con el tesorero y íbamos a checar en la ley para ver la situación esa porque así como se va a apoyar a los adultos mayores de 60 años para el 50% en el pago del impuesto predial y el 50% en el pago del descuento de agua en una sola de sus propiedades se acerca el mes de enero y es cuando se hace nuevamente el pago de las licencias yo creí que lo íbamos a ver hoy en esta comisión porque de hecho en el plano de la sesión del ayuntamiento se mandó a la comisión de hacienda es correcto ¿no? o sea si se mandó Tacho no nada más se hizo el comentario y quedó como comentario nunca se aprobó que se fuera a la comisión de hacienda o se presentara una propuesta nunca se señaló porque esa fue mi propuesta y creo que si no se fue bueno para solicitarla nuevamente y por la premura del tiempo presidente porque estamos a un mes y medio de que termine el año pues para darle solución a eso si se va a tomar la determinación si se va a hacer el 50% de descuento comentarte que hice una investigación en padrón y licencias aquí está Tacho no me dejará mentir que hay como 9 mil 800 giros creo que un 20 o un 15% de esos giros son las personas que tienen más de 60 años quizás puede ser menos entonces nada más buscar la manera y obviamente sería a personas físicas no a personas morales para que se les apoye con ese pues vamos que se les dé ese apoyo como a los demás sería cuanto presidente gracias regidor Tacho habíamos revisado si no mal recuerdo este la cantidad permitida por ley está si la ley señala de 70 años en adelante el descuento todavía no está aprobada la ley de ingresos del 2022 tendríamos que ver en qué condiciones queda aprobada el 2022 y yo creo que ya en base a lo que señala la ley de ingresos del 2022 tomar la decisión de si se aplica o no se aplica este año y el año pasado se estuvo aplicando de 60 años en adelante el descuento pero era para tianguistas ambulantaje y todas esas cuestiones ¿por qué no se aplica a las licencias municipales? porque se cobra únicamente el costo de las formas es lo que estamos cobrando no estamos cobrando ningún impuesto en este caso a los que tienen un negocio establecido se cobra el costo de lo que es el dictamen de uso de suelo de protección civil que ahí no nos señala ningún descuento la ley nos señala únicamente en el pago de derechos y aquí lo que nos están pagando es una forma nada más y son 200 pesos 200, 700 pesos lo que se cobra por eso no se aplicaba a licencias municipales a la cuestión de ambulantes sí por el costo que representa el ambulantaje porque el ambulante por ejemplo una licencia de ropa te paga 200 ponle 300 pesos al año cuando un ambulante te paga el rolo de mil pesos al año entonces por eso se aplicaba al ambulantaje a los tianguistas y a los demás este tipo de comercios pero es una cuestión que a lo mejor se tendría que analizar gracias Tacho adelante yo estoy de acuerdo que se paga en una sola exhibición pero si vemos el número de los que van a salir beneficiados en Catastro y en agua potable son miles de gentes más que los comerciantes es decir que tenemos un padrón en Catastro no sé de 25 mil cuentas o no sé cuántas tenemos son 40 y 40 y tantas mil cuentas son 40 y tantas mil perdón y de giro de giro de giro son como 8 mil 900 cuentas pero de esas 8 mil 900 nada más el 15 o el 10% tienen la edad de 60 años y en Catastro y en agua potable yo no sé si sea el 40 o el 50% y en agua potable también sí nada más que en el agua perdón regidor en el agua potable se aplica porque entra y creo que se aplica nada más a las casas habitaciones ¿por qué? porque la casas habitación es lo que más hay gente realmente que no está trabajando que no está produciendo y en el caso de los negocios ahí estás obteniendo una ganancia del negocio y por eso no se aplica también a los negocios digo es el principio general que se utiliza es una cuestión de analizarlo a fondo y ver qué tanto es el impacto porque si vemos el paquete fiscal para el 2022 viene una reducción en el pago de impuestos para contribuyentes y eso nos va a repercutir al momento de la distribución de las participaciones entonces también tenemos que ver esa parte que no nos vaya a desbalancear en cuanto al gasto público ¿sí? le costó valorarlo y sacar números de beneficiarios comerciantes para poder buscar una solución obviamente todos sabemos que la situación de COVID no fue nada beneficioso para ellos y si los podemos apoyar en este año que viene sería una solución pues nada más para este año en el pago de esta licencia ya el próximo año volveríamos a tomar una determinación para ver si podemos continuar con ese apoyo ok yo hago el análisis corro hago las corridas financieras y te informo presidente de esa situación va muy bien muchas gracias si había pedido la palabra al regidor Francisco y la regidora nada más comentarles regidor Gerardo si esperamos la regidor esperamos la respuesta del tesorero que acaba de mencionar el análisis que va a hacer para en base a eso tomar una decisión porque igual hay que hacerlo por supuesto apegado a lo que marca la ley no nada más es proponerlo y verlo con la mayor responsabilidad posible porque no solamente se trata de proponer descuentos porque igual tenemos las participaciones y el gasto corriente del ayuntamiento que después al rato podemos meter problemas al gobierno municipal a lo mejor si no hacemos un análisis adecuado y solamente lo proponemos si está de acuerdo esperamos a que el tesorero nos presente entonces un análisis y un informe y en base a eso y esperar la ley de ingresos también para en base a eso tomar decisiones si no hay ningún problema presidente de hecho ya había platicado con el tesorero que se había mandado el proyecto de la ley de ingresos e íbamos a ver la situación porque la ley no sé cuándo se vaya a aprobar me imagino que antes va a tardar unos 8 o 15 días queda aprobada ah ok para ver si se puede modificar en base a eso sin ningún problema de acuerdo gracias adelante regidor ah más o menos creo que iba en ese sentido que menciona Tacho yo creo que para poder tener una discusión muy precisa que si se nos pudiera apoyar Tacho con las corridas los escenarios que pasa si los descuentos se les hace a los mayores de 70 cuánto perderíamos o cuánto ingresaría y que pasa si se les hace a mayores de 60 y diferentes tipos de descuento lo que yo creo presidente es que podemos ponerle varios candados a ese descuento como pensando en un costo de oportunidad de que también se puede recaudar a inicio de año por ejemplo que las licencias solamente se apliquen a las que tienen cierta antigüedad porque corremos el riesgo de que se cambie de propietario o sea no aplique para licencias nuevas que aplique solamente durante el mes el pago del mes de enero porque muchos se van retrasando o sea que funcionaria también que sea en función a algo transversal que saber que filtrar el padrón también a lo mejor nos podría ayudar para saber quién sí quién no y empezar con el pie derecho o sea presentar un proyecto basado en estos supuestos de descuentos pero con ciertos candados yo creo que podría funcionar para ser empático con la ciudadanía pero sin comprometer yo también entiendo el tema del compromiso con con la recaudación y yo creo que hay que revisarlo de la ley de ingresos de lo de 70 años porque no puede ser que en algún lado marque 60 en lo federal 60 en el 65 70 y hacer una propuesta de modificación digo el día de mañana pero fundamentarla bien para no no desbalancear pero era era lo que la conclusión de Tacho gracias gracias regidor igual completamente de acuerdo con lo que menciona el regidor nos da el tiempo ahorita si la ley pone 15 días que quede máximo autorizada para alcanzar a revisarlo y hacer el cruce de información Tacho el análisis y ya alcanzamos a mediados de diciembre alcanzaríamos a meter alguna propuesta con lo que menciona el regidor ya a lo mejor con esos con esos pequeños candaditos para que para que sea un ganar-ganar para la gente y para el municipio también adelante regidora con su permiso señor presidente nada más comentarles aquí a los compañeros que cuando se pidió la autorización de las tarjetas INIPAM nada que ver con lo que ustedes habían comentado de las licencias municipales nada más que eso sí quede muy claro porque el otro era otro asunto entonces yo pienso que todos están de acuerdo y saben de las tarjetas que antes era el INSEM ahora se llaman INIPAM y es otro otro rollo a lo que ellos están pidiendo nada más para que se quede eso claro gracias es cuanto gracias regidora algún otro punto Mario Tacho bueno es algo que nos llegó apenas entrando a la reunión en la sesión pasada les presenté una petición de ampliarle al taller municipal y se les hizo una ampliación para la compra de llantas y aceites sin embargo ya cuando se sentaron a hacer el análisis de lo que falta por darle mantenimiento a los vehículos dicen sabes que no vamos a alcanzar con el presupuesto que tenemos entonces yo les había pedido que me presenten un escrito con el análisis de información cuánto tiene y cuánto les faltaría para cerrar diciembre y me están trayendo el escrito dicen sabes que nos harían falta 700 mil pesos 350 para la compra de refacciones y 350 para mandar a talleres externos entonces lo que yo quise pedirles es que se me autorizan integrar estos 700 a la ampliación que les acabo de presentar entonces la ampliación sería en lugar de que fuera por 350 sería por un millón 50 mil pesos 350 para el estudio actuarial y 700 para lo del taller pero es algo que pongo aquí gracias te especifican este el número de llantas y refacciones y todo lo que necesitan aquí son refacciones las llantas ya fueron aprobadas en el comité de compras con la aprobación que se hizo en la sesión pasada esas ya están en proceso de entrega de esas llantas que es para los camiones de aseo público principalmente eso sería para refacciones y mantenimiento de talleres externos a todo el resto del parque vehicular gracias bueno comentarles a los compañeros no sé quien se haya dado una vuelta por el taller municipal recientemente sino a ver si vamos en una chanza porque más que taller parece huesario ahorita está lleno de vehículos que tienen meses ahí sin reparar ya no caben exactamente ya no caben algunos tienen meses sin repararse y les pedí que los sacaran lo más rápido posible me imagino que por eso es la ampliación porque el parque vehicular aparte que está muy castigado es necesario y hay muchos vehículos que todavía tienen arreglo y los tenían ahí parados y bueno y comentarles nada más entre paréntesis que le pedí al encargado de patrimonio que hicieron análisis para que nos presente para ir dando de baja el parque vehicular que ya no que ya no le sirva al municipio se los presentaremos en los próximos días son más de 50 vehículos que ya hay que dar de baja que solamente están ahí ocupando un espacio en el taller pero que ya tienen muchos años sin poderse reparar y que ya por los costos excesivos ya los dejaron ahí ya desde hace años y son más de 50 vehículos los que hay que dar de baja igual de ahí podemos hacer algún reintegro al municipio para el parque vehicular nuevo o las necesidades del taller mismo taller municipal ese próximamente se los estemos presentando ya lo tiene visto alguna pregunta en el punto que menciona Tacho para pasarlo adelante Francisco es más o menos el mismo comentario que hacía con el ejemplo de cultura presidente más o menos a las cuentas rancheras que hay 10 millones más en esa recaudación de esa cuenta ya se programaron más o menos 6 millones quedarían entre 3 y 4 libres a mí lo que me gustaría saber no caer en pareciera que el que tiene más saliva come más pinole o el que llega primero con el oficio está ganando el presupuesto o sea cuál es la visión o cómo vamos a cerrar el año si se va a fortalecer vehículos si se va a fortalecer parques y jardines o sea qué es lo que se va a fortalecer porque son 700 mil que al cierre del año que ya es mes y medio podría faltar en otra área o en otro rubro o sea que logremos hacer ahora sí que el presupuesto del presupuesto para ver no descuidar la cobija creo que es muy chiquita y si le damos el tirón para un área y ahí yo creo que entra la visión del presidente de hacia dónde le vamos a dar porque tenemos mes y medio y ya hay algunos directores jefes que tienen más experiencia que ya saben cómo es la gestión y que piden y que solicitan pero habemos otras áreas que son nuevos entonces no desproteger esas áreas por falta de los procesos se me hace como muy aventurado no conocer el total le contesto regidor si me permite la visión que tenemos de lo que hemos platicado tanto con el tesorero municipal y creo que se ha visto reflejado en la sesión de hoy es primero fortalecer los servicios públicos municipales por eso la ampliación al tema del taller por eso la propuesta para una nave nueva en el vivero municipal todavía faltan algunas cosas que estaremos ahí revisando estamos revisando también el tema de los camiones de la basura que es un problema que todos saben que aparte que el parque vehicular que tiene el municipio ya no está en condiciones un camión de la basura te recorre alrededor de 30 kilómetros diarios entonces imagínate un camión te lo acabas en un año y tenemos camiones que tienen muchos años ya y que ya están como tres veces en tiempo extra y se está volviendo un problema enorme la basura estamos revisando ya para hacer la propuesta pronto para resolver esa problemática pero la visión ahorita corto plazo que tenemos es fortalecer los servicios públicos municipales por eso están dando las ampliaciones en esos giros más o menos ese era el sentido porque ya ahora que por ejemplo taller municipal pues no brinda el servicio a la población pero si es el soporte para aseo o sea si ese dinero que se va a dar para vehículos que se fortalezcan esos vehículos que se requieren para brindar el servicio y no los de oficina pues a eso me refería yo de decir como desconozco el proyecto volvemos a lo del inicio desconocemos el proyecto como tal de cuáles son los objetivos pues fortalecer esas áreas que al final de cuentas abonen al proyecto general pero era todo el comentario Pongo un ejemplo regidor por ejemplo ahorita el tema de las llantas en semanas pasadas había camiones de la basura que ya no ya las llantas ya no se hervían para dar ni una vuelta más a la manzana ya tenían hasta los alambres de fuera y de camiones que se tenían parados en reparación se hicieron cambios de llantas aún viejas también para ponerle a los que estaban circulando para que alcanzaran a dar o sea a ese grado de necesidad están ya los vehículos que de los que estaban parados tuvieron que hacer cambio de piezas y llantas y todo para que los que estaban funcionando pudieran seguir circulando entonces por eso fue la necesidad ahorita de cambiar llantas y varias cosas varios vehículos que tenemos parados ahí que son de primera necesidad como camiones de la basura el tema de algunas pipas también que falta estar dando mantenimiento ahí porque parques y jardines no tiene para mantener nuestros espacios públicos y más cosas si adelante regidora bueno nada más para abonarle poquito al tema hay dependencias como fomento deportivo que dependemos del parque vehicular teníamos tres y están los tres en el taller lamentablemente trayendo un equipo bueno se incendió uno de los carros del motor y son cosas preocupantes lo más nuevo que tenemos en fomento deportivo desde 1998 y bueno pues sigo estamos en eso esperando que se apruebe presupuesto para poder tener la compostura de los vehículos que es lo que generalmente en fin de semana es lo que apoya el municipio a trasladar algunos equipos y bueno pues ese es el apoyo que damos que puedan ir a sus competencias a sus partidos y con ese parque vehicular es con lo que lo hacíamos ahorita pues estamos dependiendo si de alguna dependencia nos pueden prestar pero pues ya prácticamente no estamos brindando el apoyo gracias regidora adelante regidora Susana y después el regidor Arturo sí gracias hablar de servicios públicos municipales en general es efectivamente es el dolor de cabeza de todas las administraciones porque pues es nuestro trabajo esencial ahora que estoy ya en en el comité de requisiciones yo veo yo sí veo necesario presidente que las áreas no se gasten el dinero en cualquier cosa yo me comprometo a estar vigilando que que sí que no porque el hecho de pedir cómprame botellas de agua o tráeme una conferencista y lo señalo sin el afán de de criticar más bien sino de ver al ayuntamiento que en estos tiempos es necesario amarrarse el cinturón en otras áreas porque pues todos quisiéramos estar agastigadas y luciéndonos en en eventos y cosas así yo creo necesario sí amarrarnos un poquito más el cinturón para poder cubrir todas estas necesidades básicas y fundamentales que todos los gobiernos tenemos pero que al principio que que se entra y que inicia una nueva administración se da uno cuenta de que pues todo queda desastroso pues por el uso por muchas razones ¿no? Entonces sí solicitarle y no lo dudo que lo hará pues Gracias regidora y le agradezco mucho y le tomamos la palabra por supuesto Adelante regidor Sí, gracias con su permiso Les vuelvo a comentar sobre la sesión de servicios públicos municipales ahí se detectaron cuando menos tres puntos yo vi muy importante uno era destrabar lo del comité de adquisiciones que estaba ahí atorándose muchas cosas para poder dar la atención necesaria en cada una de las dependencias otra otra era lo de lo del taller municipal porque es una necesidad imperante la de el que puedan movilizarse puedan realizar sus actividades a través de los vehículos entonces yo les agradezco que se autorice en esta ocasión porque con eso ya el comité de adquisiciones ya está funcionando ya con esto de alguna manera se solventaría lo del lo del parque vehicular lo del taller mecánico y la otra el otro punto muy importante que se vio también es lo de lo que comentaba nuestro ciudadano presidente lo del aseo público los no hay no hay vehículos no hay camiones suficientes para dar la debida atención a este servicio entonces sí pedirles con pues con todo el ánimo de que se mejoren las cosas a todos ustedes pues que nos sigan apoyando en ese sentido en darle celeridad a estos trámites para que puedan funcionar mejor los servicios públicos municipales es cuanto muchas gracias médico bueno aprovechar que se tocó ese tema si quiero hacerles un comentario regidores en cuanto al tema del parque vehicular próximamente les presentaremos algunas propuestas que tenemos la situación del parque vehicular es triste la verdad prácticamente la mayoría de los vehículos del municipio hablamos del 50% son vehículos que tienen más de 10 años de 10 a 20 años yo creo que más un 60 70% Tacho como un 70% de los vehículos del municipio tienen más de 10 años de uso ustedes sabrán que un vehículo de un ayuntamiento de más de 10 años pues ya tiene de 300 a 500 mil kilómetros por lo menos recorridos y los otros vehículos que son menores a 10 años pues también ya tienen ya tienen mucho camino recorrido y la condición no es muy favorable pero en ese sentido ha habido ahorita se está haciendo se está haciendo uso de los vehículos ya no exclusivos de las dependencias sino que se están rolando ahora sí que la dependencia que lo necesita lo solicita otra y así se han ido rolando se ha trabajado de esa forma tratando de eficientar el parque vehicular que tenemos sin embargo obviamente no es lo más adecuado porque se pierden muchas horas de trabajo se está eficientando porque es lo que se puede en este momento pero se pierden muchas horas de trabajo y por eso sí es necesario ver una alternativa pronto en cuanto a ese tema les pongo un ejemplo por ejemplo ahorita en la jefatura de desarrollo rural que están prácticamente ya iniciando con tiempos extra no literal tiempo extra sino que vimos la forma de acomodar los horarios de los operadores de las máquinas para eficientar el trabajo y se aproveche o se maximice ese recurso que tenemos por parte del gobierno estatal de maquinaria para aprovechar al máximo la maquinaria pero pues de repente teníamos problemas hasta que no había ni siquiera el vehículo para llevar a la gente a sus lugares de trabajo porque como son en diferentes caminos pues hay que ir a una delegación a una ranchera y de repente pues se tardaba o se perdía una hora o dos del tiempo de trabajo por esa falta de vehículos que tenemos por poner un ejemplo ahí en esa en esa jefatura en obra pública por ejemplo los inspectores faltan vehículos para que estén realizando su trabajo acabamos de apretar un poquito más el trabajo en inspección en cuanto a temas de ordenamiento territorial porque todos saben el problema que hay con diferentes fraccionamientos y desarrolladores a veces que si no se les aprieta o no se cumple esta parte de vigilar pues cuando nos damos cuenta ya hay un todo un desbarajuste que desafortunadamente los problemas quedan para el municipio y ahí entramos a también que también falta el tema de vehículos por poner un ejemplo son muchas áreas del ayuntamiento que se requiere no vehículos y yo si he sido muy claro en esa parte y vamos a seguir eficientando esa parte no vehículos exclusivos a lo mejor para algunas dependencias que sin hablar más de nadie pero si el director usa el vehículo para ir de su oficina a su casa o así pues ese no es un funcionamiento adecuado de un vehículo del municipio yo creo que para eso puede ser un vehículo propio o hasta en el camión o caminando como lo queramos hacer los vehículos son para cuando tengamos que hacer trabajos que haya que trasladarse a una delegación que haya que transportar a la gente para que pueda continuar con su trabajo los vehículos ya sea público los vehículos de parques y jardines también que realizan incluso actividades también de de limpieza en algunas áreas esos son los vehículos que si tienen que tener de base las dependencias pero hay otros vehículos que a lo mejor no y en base a eso vamos a tratar de eficientar todo si sacar todos los vehículos del taller que ya no que están solamente ocupando un espacio porque es hasta peligroso por temas de protección civil Dios no quiera que algún incendio ahí imagínense 50, 60 vehículos hay parados entonces vamos a ver la forma de sacarlos lo más pronto posible para tener ese reintegro también a las arcas del gobierno municipal y aplicarlo pero si tratar de eficientar es lo que estamos el parque vehicular que tenemos y ya en la posibilidad que tengamos de la propuesta que hagamos para ver un parque vehicular que eficiente el trabajo de este municipio no como un gasto yo lo veo como una inversión va a ser una inversión porque si con un parque vehicular adecuado y nuevo para los trabajos que estamos realizando vamos a maximizar y aprovechar todas las horas hombre que tengamos eso va a ser una inversión porque se va a ver reflejado en el trabajo que realiza este gobierno municipal nada más quería aprovechar y hacer ese comentario no sé si alguien tenga algún otro comentario y si no para como solicita el ciudadano Atanasio de una vez integrar y votar el punto que está solicitando adelante regidora Mireya después la regidora Rosariana buenas tardes con su permiso bueno yo nada más quiero acotar el comentario del presidente me ha tocado ver a mí sí con mis ojos cómo se van al lugar donde está la máquina pesada tanto de obra pública como de desarrollo rural cómo los desplazan se coordinan obra pública y desarrollo rural pero se van cortando aire es decir se van en camionetas o sea no van con un cinturón de seguridad no van todos apilados y si se pierde mucho tiempo por ejemplo la maquinaria de desarrollo rural ahorita está en capilla de milpillas y hay que llevar a capilla de milpillas hay que recoger hay que llevar otro a bacheo y es el mismo vehículo porque en realidad este desarrollo rural no lo tiene este sí de verdad sí es importantísimo este eficientar las horas hombre y que no se vaya el tiempo en los traslados y si se necesita renovar parque vehicular en todas las áreas porque yo en todas las que he estado sí he estado viendo esa necesidad de corto plazo y urgente de resolver es cuando muchas gracias regidora adelante regidora muchas gracias señor presidente buenas tardes compañeros pues también mi comentario va sobre el mismo tema sabemos de la gran necesidad que hay de implementar nuevos vehículos a nuestro parque vehicular pero yo creo que también es importante señor presidente el que concienticemos a las personas que laboran en las dependencias que utilizan estos vehículos que hay que cuidarlos las cosas para que funcionen por mucho tiempo pues también hay que darle el cuidado requerido y si me ha tocado ver en ocasiones que desblochan algún vehículo o como mencionaba quizás Julie no sé es que se quemó un vehículo estando en uso no sé si le faltaría agua si le faltaría aceite entonces sí también esa parte de concientizar a las personas que utilizan los vehículos para que la vida de estos vehículos se alargue más muchas gracias muchas gracias regidora efectivamente no solamente en esa área sino en todas hay que hacer conciencia para el buen uso de los recursos públicos ya mencionaba hace un momento la regidora Susana que estoy de acuerdo con ella vamos a tratar de eficientar toda esta parte digo a lo mejor va a sonar mal pero el tema de mencionaba botellas de agua regidora o trípticos que en realidad sí a lo mejor podemos eficientar ahí un poquito más el recurso no digo sale más barato el garrafón a lo mejor que las que las botellas por poner un ejemplo cositas chiquitas pero esas cositas chiquitas si las vamos sumando durante todo durante meses o todo el año pues ya representa un gasto significativo que bien podría funcionar para otra cosa exactamente muy bien adelante Tacho sí comentar respecto a lo que están comentando los regidores dentro del presupuesto una vez que es aprobado la tesorería debe de presentar lo que es el programa de austeridad y ahorro para el año 2022 en ese programa de austeridad y ahorro se ven los conceptos de papelería energía eléctrica combustible uso de vehículos etcétera etcétera ahí se generan los planteamientos generales de cómo debería manejarse cada una de esas de esas cuestiones para que haya un ahorro y economías para el municipio en ese sentido también para el uso de los vehículos ya se está trabajando con patrimonio para que cualquier vehículo que llegue el gasto a tesorería notificamos nosotros tesorería patrimonio patrimonio lo notifica al área de o a la comisión de responsabilidad para que se le dé un seguimiento y eso con el fin de que no haya un mal uso de los vehículos por parte de los servicios públicos y dentro del paquete del presupuesto va a ir el plan de austeridad y ahorro que se les va a presentar a ustedes en su momento claro que se queda abierto a cualquier modificación o a cualquier propuesta que puedan hacer ustedes como regidores muchas gracias Tacho ¿alguna otra pregunta o comentario? yo tengo un punto barrio vamos entonces si están de acuerdo en aprobar la solicitud del encargado de Hacienda para puedes darle lectura Tacho por favor que se nos autorice ampliar la partida 296 para la compra de refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por la cantidad de 350 mil pesos y la partida 355 para reparación y mantenimiento de equipos de transporte en talleres externos también por la cantidad de 355 mil pesos 350 mil y sumarlos esos 700 a los 350 que ya habíamos presentado en la petición anterior 296 y cuál es la otra partida la 355 por 350 mil pesos muchas gracias quien esté a favor de aprobar la solicitud presentada a favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad adelante regidora Susana muchas gracias de nuevo preguntarle al tesorero en cuanto ahora vamos a hablar de recaudación o sea yo sé que que si estuviéramos al 100% en estar listos a cómo recaudar impuestos pues también implementaríamos muchas estrategias y respecto a eso yo quisiera preguntar cómo está el pago de derechos que están explotando los servicios de de celulares y de cable todas todas las empresas que están instalándose aquí en la ciudad están pagando los derechos respectivos ok es un tema que ya traemos en trabajo se pidió que se hiciera una revisión porque nos acaban de hacer una solicitud precisamente para instalar unas antenas nuevas entonces a partir de eso pedimos que se hiciera una verificación de todas las antenas que están instaladas así como los servicios de cable y todo quiénes son los que han pagado y quiénes no han pagado para llevar a cabo los requerimientos ya estamos trabajando en ello ahorita se me dice qué cantidad se ha recaudado no la traigo en la mano pero sí se va a hacer una revisión de cuáles son las que no han pagado los derechos y cobrar los derechos que corresponden gracias regidora mencioné hace un momento el tema de que se reforzó la parte de la inspección en ordenamiento territorial precisamente por varios temas como el que está mencionando usted entre otros porque además de que afectan al municipio y no respetan a veces las reglas de operación pues también pasa este tipo de cosas que a veces el municipio se da cuenta ya que está puesta una antena y no tiene las debidas licencias o pago de servicios estamos trabajando en eso para fortalecer mucho esta parte si alguna otra pregunta Ponto Vario muchas gracias siendo las 12 horas con 21 minutos del día 23 de noviembre del 2021 damos por clausurada la sesión número 5 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio muchas gracias 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 gracias